bueno gente como ganan acá estamos un nuevo vídeo bueno en este vídeo acá estamos fabricando algo para dejar nomás vamos a hacer un pinche a funcionamiento medio que a tres puntos y bajando ya lo hemos visto que se lo han prendido nada esto y un doble con dos soldados esto es de un arau de reja shundir esta era shundir hermano llevamos al tornero lo embujó acá le puso dos caños en cada punta lo soldó a todo bien acá en tan justito estas pú acá estos son caños petroleros en buen cuerpo no se ve ahora estos son los topes que le hizo eso hizo todo el tornero y acá le le torneo a estas son dos pedazos de eje creo que van y se lo torneo para las punteras así que nada esto bueno acá va soldado este y este ojo acá lo vamos a soldar ahí después el cilindro va a ir prendido ahí ya está el coso que tenemos para para el gancho para sacar el tronco y eso nada acá después van dos dos cosas para allá dos jugos así también acá hay que muevo acá tenemos estas planchuelas bastante reforzadas que le hicimos los agujeros para que entre los pernos ahí donde diera el enganche no es cierto ahí adentro va embutido el u que sale para acá y va acá soldado después acá hay que hacerle unos parantes para arriba para cuando se topa rollo no es cierto y bueno esto hay que tener en cuenta que el cilindro bien abierto tiene que estar tirado las cubas bien abajo del suelo no es cierto entonces cuando lo cerra levanta así que nada que más bueno en este vídeo no voy a mostrar algo de esto así que esto lo llevamos un tronero porque no tenemos nosotros la herramienta para agujerear este este fierro no es cierto los agujereos de los dos lados los soldó bien también justo la espuga ahí y bueno agarramos este cilindro un poco más fino porque va más rápido no es cierto porque dice más grueso y va un poco más lento así que bueno ahora en el otro galpón estamos midiendo para cortar los huecos que van ahí bien a medida y después los tenemos que soldar ahí y soldar el ojo y probarlo a ver si anda así que bueno eso y para agilizar para dar para atrás no es cierto porque es totalmente diferente da para atrás con el tractor solo queda para atrás con el tractor con un carrito no es cierto para rimar en la fila es mucho mejor y igual así que bueno eso va a ser el pinche paete así que cuando haya que juntar rollo después se ocupa ese y bueno ese ahí el sombrero no va es el enganche que va ahí abajo esa fuente con aceite ahí como es para el 730 que tiene unas pérdidas para que no manche el piso de sí mismo allá yo corte un poquito afuera pero hay que arreglarle esas pérdidas pero nunca hay tiempo así que bueno por ahora ya les vengo explicando todo ahora voy a ir al galpón y les voy a mostrar bueno acá metimos todo para adentro porque se largó de llover a ver si les puedo grabar bueno acá hay un buen chaparrón así que nada falta soldar ahí allá acá vienen todos donde va prendido el cilindro y esto acá todo la blanchuela falta soldar todo bien así que nada estas son las púas acá acá hay que conseguir pernos lo voy a calzar ahí así que bueno acá para después lo soldemos acá arriba ya quedó soldado esperemos que ande no sé si voy a levantar mucho del suelo pero bueno porque los cilindros que tenemos tienen recorrido de 20 centímetros o sea 20 centímetros de recorrido y el cilindro bien abierto ese tiene que estar tirado abajo y cuando cierra va a subir 20 centímetros o sea este cuadrante va a subir 20 centímetros las púas en la punta van a levantar un poco más porque eso lleva a una inclinación que hace que eso al bajar el cejo las púas tienen que quedar derecha abajo no es cierto entonces eso al estar levantado eso queda casi derecho y las púas mirando un poquito para arriba o sea atrás si va a levantar bastante rollo pero no sé ahí esperemos que no nos toque no si no vamos a ver que conseguimos un cilindro más largo pero bueno medio reforzadito yo creo que tiene que aguantar no sé qué dice acá después capaz le daremos una rienda de por acá a acá para que no se siga a mover algo esto quedó bien hecho acá este es un pedazo de eje creo que ya les dije y lo torneo el tornero acá y lo soldó ahí y me parece que lo embutillo para adentro también la hombra acá compramos dos pedazos de diludo de losé que sólo aquí los dios probablemente que yo se hubieran usado después de los dios y ya lo cierto de 80 centímetros cada uno, eso lo vamos a soldar ahí, yo lo puse recién ahí, y de ahí, de la mitad más o menos, un poquito más arriba, ahí, vamos a soldar estos ángulos, bastante gruesos, casi del dedo, este ángulo, vamos a soldar de ahí, ahí, bien costurado, eso, es para que se apoye el rollo, no es cierto, que no se vaya para atrás, y bueno, bueno, esto nos va acá, acá le pusimos dos tornillos, los tornillos son de 7.30, así que nada, un poco van tomando calor, no sé si les mostré esto, tal vez saldamos unas riendas, para que no se transvire por ahí, lo doy con doble T, de 80, así que bueno, quedaría hacer eso, y creo que estaría ir a eso, este que dije, va a andar o no va a andar, bueno, acá ya quedó terminado, el pinche, falta, ahí en el hanma, ahí, poner un poco mejor el cilindro, es el mejor sistema, ahí, porque en la oreja, donde nosotros le prendemos el gancho, está muy arriba, y el cilindro bien abierto, no da, para eso, bien tirado abajo, vamos a hacer otra pieza, para un poco más abajo, que quede el tractor, así, así da para el cilindro, no es cierto, así que bueno, eso se estaría quedando para mañana, o pasado, terminar eso, y bueno, acá ya le hicimos las riendas, como les había dicho, compramos hierro, y con estos ángulos, acá, así que quedó bien el chito, por lo menos, acá va prendido el cilindro, esa oreja la teníamos, así que acá unas riendas, y bueno, ahora a probarlo, no es cierto, mucho mejor que un carrito, esto, para dar para atrás, y todo eso, pero, hoy le cargamos un rollo arriba, con la pala, o sea, lo enganchamos, y con la pala le cargamos un rollo arriba, y se queda de llanita la dirección adelante, se ve que lo hace medio que buscar en levantar adelante, pero bueno, la giras con la mano, la dirección, con el dedo, así que, así que, bueno, por lo menos, ya se hizo lo que, no sé que, lo que se quería, no, ya te te he visto, estaba durmiendo, bueno, ahí quedó hecho el pinche, ya lo metimos acá dentro, ahora, lo metemos de punta, así el 730, dentro, por arriba, las pulgas, no es cierto, acá le hicimos esto, para el cilindro, prendido del enganche, no es cierto, va con los tres tonillos, y todo el soldado, y el ojo acá, así que, nada, ahora queda libre aprobado, ya mi hermano, está cortando con el pan, nomás, que está cortando, lechilla, este es un piquete, que tenemos, acá es donde cargamos, los rollos siempre, con el elevador, nada, como está alto, es lechilla, esto es pasto, nomás, está alto, lo vamos a cortar, porque, igual esto, la vaca, si no lo come, casi ahora, que está verde, capaz que sí, pero, hay pasto de sobra, ahora, así que, nada, lo estamos cortando, ayer llovió, hoy ya estamos cortando, como es, campo duro, esto, acá andan las vacas, a veces, las ovejas, es campo duro, esto, después que llueve, se puede andar arriba, no, no se ablandan tan fácil, estos campos, así, nada, hoy vamos a cortar esto, capaz, eso, y vamos a cortar, allá atrás, esa pradera, que siempre tenemos, no está muy alta, pero, nada, allá donde cortamos, los otros días, ya está, una corta de alta, más o menos, de, de hoja ancha, la flechilla, no se viene ahora, casi, porque se la corta, viene, pasto, hoja ancha, así, larga una varita, así, para arriba, también, eso, es más rendidor, ¿no es cierto?, o en pasto, también, así que, bueno, acá venimos cortando, yo recién llegué, las casas, ya va pegando, cuatro vueltas, mi hermano, esto es un dos hectárea, así que, tiene un poco de mugre, cardo, y vinaga, y cosas así, pero bueno, hay que hacer unos rollitos, dijo, así que, ahora, traje la llave, vamos a abrirle, las chapas, trae la máquina, un poco más, así, de parrama, un poco más, de chorra, así se cae, más alto, no es cierto, acá venimos cortando, eh, ya van varias vueltas, no las he contado, eh, no sé si vamos a cortar todo este lote, porque este lote son dos hectáreas, no sé si lo vamos a cortar todo o no, porque, eh, hoy todos nos llamaron para hacer rollos, así que esta semana está complicado de vuelta el tiempo, y, para el jueves están dando lluvia, eso es, cuatro o cinco días lindos, después lluvia de vuelta, así que, en esos días hay que aprovechar, y todos quieren aprovechar, así que, tenemos ahí unos lotes de, de alfalfa para hacer, y, tiene un lote de regrada, semillado, eh, cosechado, para enrollar, todavía, y, y bueno, y esto ahora, así que, vamos a ver si cortamos todo o no, ahí está medio desparejo, acá ya venimos cortando bastante, acá va allá, allá arriba va, nada más, eh, lo vamos a cortar todo al final, porque mire, bueno, esto, esto está en la sombra, no es cierto, acá hay sombra de los árboles, y ya está, no voy a decir que está para enrollar, pero, a lo que yo voy, de que esto está en la sombra, y de que hace cuánto, unas horas recién que fue cortado, aquí ya está bastante seco, ahí en el sol, y hoy estamos a viernes, tenemos sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, cinco días, de sol, después de dan chubias, para el jueves, antes del jueves, tiene que estar listo, yo creo que tiene que dar, lástima, un poco complicado los tiempos, pero, pero bueno, es lo que hay, así que nada, pero, ya, ya falta poco, cuánto quedará, no sé si quedan, cinco hectáreas, nada, no, no creo que queden eso, han quedado unas cuatro por ahí, es donde la termina ahora, bueno, hoy vamos a enrollar, el pasto este, escapa algo del, de la pradera, allá acá, ahí rascrollé ese pedazo, que está dejando más, rascrillos, y ahí está la máquina, recién mi hermano vino de un lote ahí, de alfalfa, ya le voy a mostrar en otro video, así que nada, ahora vamos a enrollar, yo voy a ir rascrillando, y mi hermano va a ir enrollando, ¿no es cierto?, así que, de a poco lo vamos a ir haciendo, acá venimos enrollando, lo vengo rascrillando por acá, acá ya salieron, ya enrollamos allá, bueno, ahí ya mi papá está juntando los rollos, ya vienen enrollando mi hermano, ahí ya está recuelto todavía, después me falta rastrillar, yo acá estoy juntando rastrillos, porque ahora nos tenemos que ir a un lote de alfalfa, mañana seguiremos con esto, mañana noche están dando lluvias, así que hasta la tarde tenemos que terminar esto, los lotes de alfalfa, eso ya se, ya los voy a mostrar en otro video, así que, así no se me arma mucho la mezcla, ¿no es cierto?, 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 ahí está, así que nada, el Hanuman a full, hoy es, hoy es lunes, ya van dos días seguidos el Hanuman, con rastrillos, así que, y mañana, rastrillo todavía, bueno, esta noche rastrillo, después mañana acá, y después capaz juntar rollo, así que bueno, le estoy dando manija, así que, nada, bueno, acá estoy juntando rollo con el nuevo pinche, ya vengo juntando unos varios ahí, me quedan algunos todavía, así que, nada, no sé cuántos rollo salieron acá, después le tengo que preguntar a mi hermano, pero bueno, por lo menos se los hizo, ahora estoy juntando, solo con esto, pero bueno, a ver capaz que les grave pinchando, porque una vez que está el rollo cargado, no se puede bajar nadie, ni subir, que se arremato en el conto, ¿no es cierto?, ¿por qué? ¡Viva! ahí está, ahí quedó queda bien en contra pero bueno, ahora metemos la cuarta bueno, acá estamos uno por día yo quiero ir finalizando el video acá les quiero contar un poco ahí en el norte de la pradera ahí, que era ese, ya está ahora medio abrotado, ya pasaron unos días salieron 30 rollos, esos son 12 hectáreas ahí, nada, el piquete que tenemos allá atrás ah, está clonando después les cuento, el piquete que tenemos allá atrás, salieron 13 rollos, creo que son 3 hectáreas así que nada acá están los rollos ya los pusimos, están los rollos de la vez pasada todavía así que nada eso lo hicimos el martes terminamos, no es cierto pero bueno ahora está gustando un poco les quiero contar eso, terminamos el martes a la tarde después a la tardecita nos fuimos a hacer los rollotes y eso les voy a contar en otro video miércoles a la mañana eran como las 5 paradas de la mañana pasó una tormenta acá quebró muchos árboles esos eran árboles bastante grandecitos los quebró a esa altura los quebró ahí los cortamos un poco mejor para que broten un poco pero que broten porque hacían buen reparo a este galpón ahí quebró unos gajos el árbol lo desarmó bastante pero bueno queda para juntar un poco gajerío en esta zona así he escuchado que han volado algunas chapas acá por suerte nada solamente árboles así quebrados y bueno viento pero muy fuerte habrán superado los 70 km por hora con lluvia llovió creo que 50 mm bastante rato no me recuerdo bien pero bastante rato viento y bueno hizo destrozo pero bueno aunque el tiempo no hay nada que hacerle no es cierto por suerte no pasó a grave así que nada le quería contar eso espero que les haya gustado este video también fue medio variadito ahí pero bueno el pinche Hanuman anda muy bien así que no sé si lo vamos a pintar o no pero bueno por lo menos levanta el rollo bien así que nada como les dije espero que les haya gustado el video y bueno estos videos últimos videos vienen bastante de rollo pero bueno y en la campaña ahora y todo eso se puede decir así que bueno que van a entrar algunas mugres todavía gajos y esos porque van quedando tirados destrozo un poco los árboles pero bueno afortunadamente acá no no volaron chapas ni nada eso que se ve por ahí medio que pionos pero bueno así que nada tj esto y tj 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 también tj las